Y hola a todos pajitas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Como pueden escuchar por mi garganta, la tengo reventada Estoy enfermo, pero quería grabar este video de todas formas Porque hay un evento muy importante en la comunidad De la que todo el mundo se puede beneficiar ahorita Y realmente no quería desperdiciar la oportunidad de ayudarlos a todos ustedes a conseguir sus pasos de batalla Esto no está ni patrocinado ni nada, o sea realmente es algo que realmente quería enseñarles Y por eso es que lo estoy grabando con la garganta reventada, no, porque tiene sentido Así que, porque gente actualmente está pasando uno de los eventos más importantes Más grandes y más caros de la historia de Brawlhalla Porque el día de hoy se empezó un evento en la comunidad Patrocinado mayormente por el equipo de Brawlhalla Partners Y Global Breakout, que es una organización muy grande de Brawlhalla Que es que van a dar y van a estar regalando pases de batalla a través de creadores de contenido Yo por mi parte recibí dos pases de batalla, los cuales voy a regalar, evidentemente Hay un total de 36 pases de batalla, los conté Están regalando un total de 36 pases de batalla, eso es muchísimo, son 360 dólares Todo esto está pasando a través de Twitter Por la pantalla estarán viendo más que todo como encontrar las bonitas divaways Como encontrar los bonitos sorteos Se participa hiper fácil, donde tienes que darle like y retweet Gente, por favor, si quieren cosas gratis en Brawlhalla, créense una cuenta de Twitter No es difícil, es en un segundo y se llega a un montón de cosas Sé que este video parece tonto, sé que lo estoy haciendo en regular Pero es que estoy enfermo, no debería estar grabando, no debería estar ni hablando Pero es que en serio quiero ayudarlos a que consigan pases de batalla Porque este evento termina cuando salga el pase de batalla Por lo que ya no podrás participar Así que por favor, participa en los sorteos de pases de batalla Que son 36 Si fueran 10, si fueran 6 Pues mira, no haría un video hablando de eso Porque son bastantes, pero no merece la pena Pero ahora es que literalmente tienen un chance de conseguirlo Porque muchos de los sorteos que hace la gente con un pase, con dos pases, con tres pases Pues hermano, de 300 personas que participan Solo ganan como 3 Acá son 36 36 repartidos por todo Twitter Entonces por favor, participen Porque se pueden llevar un pase de batalla sin esperárselo Y no requiere de nada, no de gastar dinero No requiere de nada O sea, es solamente seguir los requisitos que están marcados Lo que es por ejemplo seguirme a mí, darle like, retweet y taggear a alguien Que es en un momentito lo mismo en todos los tweets En absolutamente todos los fucking tweets de sorteos de pases de batalla Es lo mismo, tienes que taggear, desredad y desgradar Simple, sencillo y te puedes llevar un pase de batalla por 5 segundos de tu vida Así que por favor, dejo el relleno Vayan a participar en estos sorteos Porque de verdad vale la pena Ok, no es un sorteo de dos pases de batalla Es un sorteo de un total de 36 36 pases de batalla Así que por favor, vayan a participar gente Espero que los haya convencido de ir a intentar ganar un pase de batalla Porque vale la pena Son 36 Así que nada gente Tengo que decirles Nos vemos mañana con un video bien hecho Si ya estoy mejorado la garganta Pero es que estoy reventado la garganta O sea, no puedo hablar Así que nada gente Chau